Jude Law y Sienna Miller han puesto fin a una relación llena de altibajos. Después de unos años en los que hubo rupturas, reconciliaciones e incluso una proposición de matrimonio, el representante del actor ha confirmado que su romance ha llegado a su fin. La pareja decidió hace semanas que lo mejor era seguir cada uno su propio camino, pero no ha sido hasta esta semana cuando la noticia ha saltado a los medios. Según afirma el representante del actor, la ruptura es definitiva y ha sido debida al curso de las cosas. Tanto Law como Miller decidieron llevarla a cabo de forma amistosa y de mutuo acuerdo, por lo que seguirán siendo amigos. El romance entre ambos actores comenzó en 2003 y el día de Navidad de 2004 se prometieron en matrimonio. Las cosas se torcieron cuando Jude engañó a la también actriz con la niñera de sus hijos y al final no pasaron por el altar. En el otoño de 2009 Law y Miller decidieron darse una nueva oportunidad y retomaron su noviazgo, que parecía marchar perfectamente hasta ahora, cuando han sorprendido con su decisión de romper definitivamente. La pareja de actores se casó en secreto el año pasado por el rito budista. Al parecer era más una ceremonia simbólica ya que la boda solo vale en el sur de Asia. Aún así la pareja quería volver a casarse y esta vez por el rito tradicional.